Buen día. Adelante. Buen día. Como dijo el doctor Vélez, soy Natalia Álvarez, soy especialista en cirugía general. Actualmente estoy realizando la residencia en cirugía de trauma y emergencia en el Hospital Municipal de Urgencias de la Ciudad de Córdoba. Hoy queremos compartir con ustedes un caso clínico que hemos llamado pérdida de domicilio. Sean todos bienvenidos. Damos inicio al caso clínico. Tenemos un paciente masculino de 26 años, una colisión moto versus árbol con casco. Atención en la vía pública por el CEN. Traslado al hospital en 20 minutos. Quiero aclarar que los 20 minutos es desde el minuto cero del trauma. Antecedentes no relevantes. Ingresa a nuestro showroom. Damos inicio a la valoración integral del paciente politraumatizado según el ATLS. A nivel de la vía aérea, constatamos el sistema subcutáneo, tráquea centrada y una vía aérea permeable. Frecuencia respiratoria de 30 por minuto. A nivel ventilatorio, el paciente nos refería que tenía falta de aire. Además, constatamos a la observación un bolet costal importante y además a la palpación un cracking costal con una saturación del 87% con cánula de oxígeno. Circulación pálido, sudoroso, hipotenso, 90-70 de TA, una frecuencia cardíaca de 110 y un índice de shock de 1 a 22. A nivel neurológico, el paciente tenía un glándum de 14 en 15, ansioso, sin foco motor ni sensitivo y a nivel del cráneo no constatamos lesiones. Entonces, intuimos que como llevaba casco, fue protegido por él mismo. En este momento, en esta situación, nos encantaría saber ustedes qué harían, intubarían al paciente, harían algún estudio específico. Excelente Natalia. Bien interesante el caso para abrir el fuego con todas estas cosas. Muy bien, muy bueno. Bueno, queda abierta la discusión en la sala. Natalia nos está invitando a participar. Acá el doctor Polonía nos dice, por el chat, FAS, poligrafía de toras, tomografía. Daniel Sánchez, te notas la mano. Sí, qué tal. Muy bueno, Natalia. Hacía grandes rapas. Creo que hay residentes. Estaría bueno también que hablen ellos un poco. Bueno, desde el punto de vista del índice de shock, el paciente lo tenemos en shock, indudablemente. Lo que hay que ver por la cinemática del trauma, qué tipo de shock tenemos. Si es un obstructivo por una hipertensión, por una motor hipertensiva, aunque la tráquea que esté centrada tampoco me lo descarta. Hipoventila del lado izquierdo. Yo no descartaría un shock obstructivo por un motor hipertensivo. La cinemática del trauma también me llega a pensar que esa hipoventilación en la ventura izquierda puede ser un hemotórax por una posible lesión de aorta. Estamos tirando así cosas, datos. No descartaría que tenga sangre en el abdomen y tampoco descartaría una lesión cardíaca con una contusión, una tonosión cardíaca. ¿Qué le haría yo, dependiendo de la experiencia de cada uno en mi faz, para ver qué hay en tórax y en abdomen? Según eso, me encaminaría hacia uno y a otro lado. Yo no sé si directamente pincharle el tórax en el quinto espacio con una boca. No creo que le haga mal, porque está desaturando, el paciente está en un shock importante. Y haría, para empezar, eso. Y si no, si se puede en el shock room, directamente una radiografía de tórax y no puedo hacer un IFAS. Hay preguntas, el doctor Fugton, si tiene injurgitación yugular. Creo que no tiene, pero no nos olvidemos que el neumotor hipertensivo, en el contexto de un paciente con una hipovolemia o un shock hemorrágico, no nos va a presentar injurgitación yugular. No siempre el neumotor hipertensivo es el libro, como uno lo describe. Evidentemente no tenía injurgitación yugular. Gracias, gracias, Daniela. ¿Algún residente de la sala que quiera aportar algo? O un cirujano joven que haga guardia. Antes de que hablemos siempre los veteranos. No se anima nadie. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Daniel. Yo comparto plenamente. Si hay algo bueno que nos ha dado el ATDS como herramienta de valoración y manejo inicial del paciente traumatizado, es que nos ayuda a enfocarlo de una manera sistemática, ordenada, y nos saca de pensar en las razones nozológicas últimas que subyacen a los cambios que tiene la enfermedad. Y pensamos en términos fisiopatológicos. Como decía Daniel, las posibilidades de lesión son múltiples. Yo no sé si tiene una lesión pulmonar, si tiene una lesión parietal, evidentemente, porque tiene un bólicostal, si puede tener una rotura órtica, si puede tener alguna causa intradominal de sangrado. Pero realmente hay muchas preguntas que uno, en este primer contacto inicial con el enfermo, no las puede responder hasta que no tengamos una evaluación más profunda. Pero sí podemos responder claramente a que este enfermo tiene una claudicación de grandes sistemas fisiológicos. Tiene sistemas fisiológicos en falla. Entonces, ¿tiene una obstrucción de la vía aérea ahora de manera inmediata? No. Dicho en otros términos. ¿Tiene un problema en la A? Parece que no. ¿Tiene un problema en la B? Sí. Y grave. Y lo que enseña a TDS es, usted detecta un problema, usted lo resuelve. Y sigue progresando en la evaluación. Entonces, ¿tiene un problema en la B? Y lo tiene. Este enfermo hipoventila, limitóres izquierdos, tiene una frecuencia respiratoria de 30 y está saturando 87%. Y tiene un bólicostal. Entonces, ahí tenemos un problema en la B y nos genera la primera gran duda. Este enfermo que está en shock, claramente, tiene un shock obstructivo, solucionelo. Entonces, yo no tendría ninguna duda. Tengo un problema en la B, resuelvo en la B, en el área de reanimación. O le pincho en mi tórax, o le hago una toracotomía digital mínima, o le cobro con un drenaje plural, si ya lo tengo ahí. O sea, porque tengo un problema grave en la B, que no me da el tiempo para estar. Me parece a mí, eso depende de cada institución, ¿no? Si de manera automática ya tengo el infácil, si lo hago, pues puede ser. Pero me parece que clínicamente tiene un neumotoras y posiblemente este neumotoras sea tensión o, por lo menos, está muy mal tolerado. ¿Por qué digo que tiene un neumotoras? Porque tiene una lesión parietal grave que se acompaña de un enfisema subcutáneo. ¿Y cómo me explican ustedes el enfisema subcutáneo? Si no hay un pasaje de aire que implique la rotura de la pleura visceral y la pleura parietal. Es decir, que la ocupación pleural de etiología traumática la tiene. Hay un micrófono abierto que está haciendo un sonido de fondo. Marilín. Gracias, gracias. O sea que hay un problema grave en la B. Sé que tiene neumotoras, que está mal tolerado, el paciente está desaturando, lo tengo que drenar. Y una vez descartadas las fuentes obstructivas determinantes del shock, porque este paciente puede tener otros componentes del shock, bueno, capaz que este enfermo tiene además un shock hemorrágico, además un shock hipoedénico porque está sangrando. Pero yo los invitaría a solucionar primero la B. Si tengo el IFAS, lo puedo complementar, pero yo ya sé que tengo neumotoras. Me parece que además acá puedo tener una limitante con el IFAS. Y es que cuando yo coloque el transductor en el marco de un enfisema subcutáneo, posiblemente no me sea tan fácil evaluar esa cavidad pleural. Entonces, por esa razón, yo iría directamente a drenar esta cavidad pleural izquierda. ¿Lo seguimos? Si no hay más intervenciones, seguimos adelante. Y la pregunta también que está ahí planteada, si lo intubaríamos. Yo le drenaría la pleura primero. ¿Qué hicimos nosotros? Decidimos que este paciente tenía que ser intubado de forma inmediata. ¿Por qué? Si bien la vía aérea estaba permeable, sabíamos que estaba permeable, tenía un bolet importante en el mixtórax izquierdo, y nos llevó a intuir este bolet, detrás de ese bolet seguro hay una importante contusión pulmonar que iba a llevar al paciente a una alteración, perfusión, ventilación, y a llevarlo a una deuda de oxígeno que a posterior de su evolución iba a ser grave en la evolución del mismo. Hicimos el ECOFAS, porque nosotros como protocolo, como hospital de emergencia y traumatología, tenemos como protocolo a todos los pacientes hacerles un ECOFAS. ¿Fue dificultoso? Sí, fue dificultoso porque tenía enfisema importante a nivel subcutáneo, pero a nivel abdominal estábamos seguros que no tenía líquido libre, en el mixtórax izquierdo sí tenía líquido, y en el pericardio era dudoso. Entonces, colocamos un avenamiento lateral izquierdo, se drenó 1.300 centímetros cúbicos de contenido hemático, se clampea el tubo y el paciente intercurre con un cuadro de actividad eléctrica sin pulso, se hace reanimación inmediata de forma mecánica, farmacológica, y el paciente revierte a ritmo sinusal. Nos gustaría saber, con su experiencia, en este contexto, con este paciente, después de haber visto la A, la B, la C, ¿qué haríamos? Nos encantaría escucharlos. Adelante, Daniel. Sin detalle, no te escuché bien, cuando hace la parada cardíaca, ¿la hace después de la colocación del tubo, antes o durante? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí. Digo, cuando hace la parada, ¿es posterior al drenaje, antes o durante? Durante. Durante la colocación del tubo. Sí. Coloca el tubo y sale los 1.300 centímetros cúbicos de sangre. Así puedo. Perfecto. ¿Y la reanimación se hace, bueno, con masaje y...? Se hace la reanimación mecánica, farmacológica, nosotros obviamente contamos con el servicio de emergentología, que maneja toda la parte clínica y hemodinámica del paciente. Perfecto. ¿Y por qué clampearon el tubo? Eso sí. Perdón, ¿la pregunta? ¿Por qué clampearon el tubo? Porque nosotros sabíamos, o sea, que podía estar sangrando más, teníamos que controlar, que no se sanguinar el paciente. Era seguro que venía mucho más sangrado, que había más sangre. ¿Y tú crees que clampeando el tubo detenías el sangrado intratorácico? ¿No será eso una indicación de toracotomía de emergencia? Pregunto. Bueno, puede ser, Doc, puede ser. Por eso colocamos el interrogatorio para ver si, no sé, compañeros quieren opinar, compañeros de la residencia o de residencias de otras instituciones quieren opinar. Creo que Pablo, Javier, le ha levantado la mano, Pablo. Sí, buen día. Llegué medio tarde al caso, pero me pareció comprender que era un traumatismo grave de mi tórax izquierdo con un bolet costal. Son maniobras que prácticamente se hacen en forma casi simultánea, pero volviendo al concepto un poco que dio Fernando hoy, estoy de acuerdo. hablando, si uno está pensando en una ocupación pleural y la posibilidad de un hemotórax hipertensivo y que esto sea la causa principal del shock, la prioridad en este momento era, a mi entender, el drenaje y posteriormente la intubación. La intubación sí tiene, estoy totalmente de acuerdo, que tiene indicación para estabilizar el bolet y para controlar, para oxigenar al paciente frente a una contusión pulmonar que es lo que están planteando. Pero la primera maniobra de reanimación, de acuerdo a los criterios de ATLS, era drenar ese hemotórax, ya sea de aire o de sangre, como se hizo en este momento. Y en forma inmediata intubar, es una disquisición, digo, estamos discutiendo en minutos, ¿verdad? El orden terapéutico, nada más. Y a veces las cosas se hacen en forma simultánea. Sí, totalmente, Doc. Todas las maniobras fueron de forma simultánea, nosotros trabajando en el tórax, clínica ocupándose de la vía aérea. Era un poco el concepto para salvar la vida del paciente primero, drenar el tórax y después ventilar. Y con respecto a este drenaje tan importante, plantear, como dice Fernando, la toracotomía de reanimación como una opción en este momento que inquietó tanto que lo llevó a ustedes a clampear el drenaje. Era eso nomás. Gracias. Porque si, un poco complementando... Ah, Daniel, adelante. Dale, 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 Fernando. Dale, dale. No, un poco en la línea de razonamiento de Pablo, ¿no? Si tú ves salir 1.300 cc de sangre. Y yo te pregunto, bueno, ¿y cuál sería el criterio para la toracotomía de emergencia? Y bueno, lo que está en todos los libros dicen 1.500 o más. O un gasto sostenido, 200, etcétera, etcétera. Todo lo que todos sabemos. Pero si tú lo clampeas en los 1.300, es como que te estás tapando los ojitos. Porque capaz que me vienen 1.800. Entonces, yo creo que realmente cuando uno ve que se le llena el frasco, y se le llena el frasco y le estás evacuando la bolemia, por ahí uno dice, bueno, está, esto no lo voy a poder solucionar con un tubo de torre. Y seguramente por esa gran cantidad de sangre, es muy probable que no se haya visto. Pero yo creo que si el alcalinado se hubiese detenido, o si no hubiese sido tan masivo, capaz que también ese tubo te empezaba a barbotar. Porque yo sigo convencido de que había una hipertensión endocrinásica, me parece a mí, a pesar de que no tuviera jugulares inculcitadas, lo cual bien se puede explicar por la hipogolimia del enfermo, ¿no? Pero yo creo que sí. Acá entró Carlos Pilazzi y está preguntando por qué clampear un tubo de tórax. Sí, sí, ya eso lo discutimos, Carlos, justamente. Y bueno, no parecía el camino, estamos en eso. Daniel Sánchez. Sí, siguiendo con lo que planteábamos, ¿no? Lo que también me tiene medio en duda a mí es el FAS pericárrico dudoso. Yo tampoco descartaría una rotura cardíaca, un trauma cerrado de tórax. Está descrito, yo tengo pacientes con rotura cardíaca, un trauma cerrado de tórax. No, no descartaría que no tuviese un derrame pericárrico, o sea, un hemopericárrico, un taponamiento, en el contexto también del hemotórax que tiene. Iría a estar seguro que no hay nada también, algo ocupando pericárrico, ¿no? Sebastián. A ver, yo participé en el caso, así que mucho no voy a opinar, pero solamente para decir, todo esto es una cuestión que se hace en 15 minutos, y creo que, o sea, la intubación, la colocación del tubo, el clampeo, como vos dijiste, Fernando, o sea, viene de golpe todo esto, uno lo prepara ya para la toracotomía, seguramente, y bueno, lo clampea porque seguramente, por el traslado, o para no tener que cambiar de nuevo el frasco, porque en realidad ya evacuó lo necesario como para que ventile, no es porque de esa manera se vaya a evitar que siga sangrando, sin duda, pero uno ya con esos 1.300, sin duda que ya tiene que tomar una decisión, y eso creo que es el punto. Gracias, Sebastián. Nicolás. Buen día. Buen día, buen día. Entré por el celular, y justito cuando estaban presentando el caso, tengo una pregunta, ¿el paciente paró y después lo intubaron, o lo intubaron y después paró? Se intubó, y posterior hizo el paro. Bueno, tiene todas las indicaciones de una toracotomía de emergencia, yo el paciente este le hubiera manejado primero el tubo de tórax, o el dedo, como dijo Fernando, y después me lo tengo que llevar corriendo, porque acá, digo, nosotros no tenemos una caja de toracotomía en la emergencia, tengo que salir corriendo para el quirófano, y bueno, y es una toracotomía izquierda, y ver que tiene lesiones sospechadas, bueno, como decía Daniel, la rotura cardíaca, que es medio raro, el pedículo pulmonar, o un desgarro de la aorta abierto en la cavidad pleural. Gracias Nicolás. Guillermo. Guillermo Barilaro. Sí, buen día, buen día, ¿cómo están todos? Buenas tardes, Guillermo. Bien, bien, disculpas, acá justo salí un poco tarde, salí un poco más tarde de la guardia. Sí, coincido con lo que recién estaba mencionando Nicolás, pero por supuesto que hay también implicaciones logísticas de cada lugar, ¿no? De pronto en Córdoba, que yo conozco el hospital, que Sebastián me invitó, y me mostró las instalaciones, ellos tienen muy próximo el quirófano a la sala de recepción, al showroom, entonces eso es una situación por ahí de pronto diferente a la que nosotros tenemos en nuestro hospital, donde el quirófano está lejos, hay que ir en ascensor, porque de pronto un débito de 1.300 centímetros, y sumado a una actividad eléctrica sin pulso, para nosotros es una condición que es un paciente que obviamente puede pararse, o mejor dicho, puede ser un paro que se torne refractario después, si uno lo traslada en ascensor mientras lo sigue reanimando de forma convencional, entonces de pronto uno prefiere a ese paciente asegurarlo con una autorectomía de aglimación, ver de qué se trata, ver si es una herida cardíaca, como decía Daniel, que se esté descomprimiendo hacia la cavidad pleural, si es un desgarro pulmonar importante, si es una lesión del perículo por desaceleración, como en su momento fue la lesión que tuvo la princesa Diana, bueno, cualquiera de esas circunstancias que uno pudiera hacer algo con un clam, con un tamponamiento, con alguna maniobra minimalista, por supuesto, un error room podría asegurar la sobrevida, lamentablemente nosotros tenemos reportes en nuestro medio de pacientes que han fallecido cuando llegaban a quirófano o en el ascensor, por no hacer una autorectomía de aglimación, a lo cual por supuesto estamos en un contexto de máxima gravedad, pero uno siempre intenta darle un poco más de chance, pero por supuesto insisto en lugares donde de pronto el quirófano está alejado del centro de recepción. Gracias Guillermo. Bueno Natalia, contanos cómo sigue. Como bien dijeron ustedes, nosotros, como dijo el doc, tenemos el quirófano muy relacionado con el shock room, la terapia intensiva, decidimos llevarlo inmediatamente al quirófano, sin pensarlo, activamos el protocolo de transfusión masiva, hacemos una toracotomía anterolateral izquierda, con evacuación de 1400 centímetros cúbicos de sangre. ¿Qué hacemos? Hicimos un packing de control de hemostasia, mientras tanto fuimos a investigar el neumocardio, el pericardio, hacemos una ventana en pericardio, no constatamos que había sangre en pericardio. Fuimos a controlar las compresas, no había un sangrado activo, lo que se hace es realizar una hemostasia directa con puntos en el lóbulo inferior izquierdo. Sabíamos que esta cirugía era para control del daño. Posteriormente, obviamente este paciente iba a ser candidato con una lobectomía para mejorar su fisiología. Dejamos un avenamiento pleural izquierdo. ¿Cómo estaba el paciente en el momento que lo operaron? Hemodinámicamente requirió altas dosis de vasoactivos, pero se mantuvo en términos generales, estaba estable. Cuando drenamos los 1400 centímetros cúbicos de sangre, obviamente el paciente tiende a la hipotensión, se coloca glóbulos rojos, plasma, crioprecipitados, responde, cuando hacemos el packing, el paciente empieza a mejorar levemente su estado hemodinámico y al final de la cirugía estaba con vasoactivos, pero estaba entre todo, digámoslo así, estable. Natalia, el doctor Diego Rodríguez levantó la mano, no sé si tiene una pregunta. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Buenos días. Yo soy el cirujano de guardia, el que recibió el paciente, el que hace la primera intervención. Yo llevo el shock, cuando me avisan de este paciente, un trauma cerrado de tórax, llevo el shock cuando el paciente ya tenía colocado el tubo, con ese débito, y lo habían reanimado, o sea, estaba en un momento estable, por supuesto, post paro, y con este débito, me estoy enterando que se clampeó el tubo, Natalia no sabía que se había campeado el tubo, la indicación es no clampear el tubo, ni siquiera cuando trasladamos el paciente a tomografía, como dijo el doctor Valiraro, tenemos el quirófano a unos metros, así que la indicación era, me parece a mí que más que clara, la terracotomía de emergencia, nosotros la hicimos en quirófano, por la cercanía que tenemos en quirófano, encontramos lo que dice Natalia, aparte de lo que ya se había drenado, un litro y medio más o menos de sangre, que provenía del hilo pulmonar, en ese momento, con el paciente inestable, se hace un, estaba en duda, en realidad la cirugía, se hace un control del daño torácico, o, hacer una tractotomía, que fue lo que se hizo, hasta, ligar los vasos pulmonares, intentando reparar el pulmón, el pericardio cuando ingresamos, estaba libre, no se veía sangre, como digo, fue lo que hicimos, cuando estamos saliendo, el pericardio, estaba inflado como un balón, o sea, había un nemo pericardio importante, en ese momento, hacemos la ventana pericárdica, una ventana chica, de unos dos centímetros, sale el aire, y observa el corazón, que estaba latiendo, sin sangre, sin líquido, lo que sí me llamó la atención, que estaba más a la derecha, de lo que habitualmente, lo encontramos, pero bueno, el paciente estable, como digo, en una situación, compleja, decidir terminar la cirugía, y pasar el paciente, a terapia, o al shock, para recuperarlo, quería hacer este comentario, nosotros no clampeamos el tubo, por protocolo, ni habitualmente, me estoy enterando ahora, que se clampeó el tubo, y, y la indicación nuestra, es no clampear justamente el tubo, por, todo lo que están comentando ahí, justamente, tapar la basura, con la alfombra, y esas cosas, no, no es lo correcto, no es lo correcto hacer eso, así que, bueno, ese era mi aporte. Gracias Diego, Nicolás, lo dejó la mano. Sí, pregunta, para Diego, ahí como que se le entrecortó, la, 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 la única lesión que tenía, era una lesión en el, en el lóbulo inferior, próxima al pedículo, ¿cómo era la lesión? Para que describan un poquito más la lesión, el resto de la exploración fue sin, sin, sin otros hallazgos, en el, en el, en el pericardio lo exploraron, pero no tenía, hemopericardio, ¿cierto? Sí, es así, cuando hacemos la tractotomía, retiramos los cuadros de sangre, tenía una lesión en la contusión pulmonar, con un agujero, como si fuese un balazo, un agujero redondo, pero que sangraba activamente, y por supuesto, perdió aire, ahí se hace la tractotomía, se avanza sobre la lesión, por supuesto, su plebulario mucho más, más amplia, y, si tiene esta, o próximo al hirio, los vasos más importantes que sangraban, no, con una, una aerosaje también importante, que se trató de controlar, y, bueno. ¿Es el baño, ¿no? ¿O no? Perdón, Elizabeth, Elizabeth Adriana Ortur, ¿no podría financiar? ¿Sería, Diego, sería como un estallido pulmonar? El pulmón estaba así, como un estallido pulmonar, estaba abierto, prácticamente en dos. Pero no, no tenía orificio de entrada y de salida, como para hacer una tractotomía, ustedes abrieron, pusieron la, la máquina, el stapler, hicieron una, una ampliación de la, de la herida, para, para hacer aerostasis y hemostasis adentro, o algo así. Claro, se veía, a nivel de la pleura, un hematoma con un agujero, de unos dos centímetros de diámetro, por supuesto, anfractuoso, que es por donde perdía, el resto de la pleura la abrimos digitalmente, porque estaba prácticamente rota, y ahí se ve todo el paránquima pulmonar abierto, hasta casi el hilo. ¿Me explico? Sí, y ustedes tienen, ahí tenían condiciones de, de, de quirófano, no era, no era un shock room, no eran, tenían todos los instrumentos de una toracotomía, todo. Y estábamos en quirófano, sí. Bien. Sí, sí, gracias. Esta lesión que describe, esta lesión que describe Diego, recuerda un poco las, las lesiones que se describían en las, por otro mecanismo, en el choque frontal, ¿verdad? Cuando los autos no tenían airbag, y no se usaban cinturones de seguridad, que es la estallida en bolsa de papel del pulmón, ¿verdad? Es una verdadera, un mecanismo hipertensivo, un doctor básico que lleva al estallido, de un lóbulo pulmonar, de un sector pulmonar, me recuerda esa, la descripción de lo que, de los hallazgos interoperatorios que está haciendo Diego en este momento. ¿Daniel? Sí, sí, iba justo a decir eso, lo de la bolsa de papel, similar a las, a las lesiones por explosión también, que producen ese tipo de lesiones pulmonares. Lo que le quería preguntar, Diego, Diego, era muy, muy cercano al hilo, ¿no es cierto? La lesión, a, no sé si al hilo, pero si a la bifurcación del hilo, del hilo izquierdo, alguna, ya un bronquio de segundo órden, por esa zona sería la lesión. Está silenciado, Diego. Perdón, perdón. Decía que sí, es justamente así. En un momento dudé, cómo terminó la cirugía, si hacía un control de daño torácico, o, cuando vi que el paciente estaba un poco más estable, y habíamos controlado, si terminó con una lobectomía, por lo que quedaba ese lóbulo, no teníamos estructura mecánica, y me parece que no era lo más indicado en ese momento, me parece que hacer un tipo de estrategia de control de daño, volviendo con el paciente al shock, era lo más adecuado, y conservando esa estabilidad que habíamos logrado, y deteniendo el sangrado. Pero sí, es así como usted dice, era próximo al hilo, y interpretamos que era un bronquio, por lo menos el segundo o tercer orden que estaba afectado. Gracias, Diego. Sebastián. Gracias, Diego. Solamente para remarcar esto, que en el contexto que dice Diego, paciente que ha hecho un paro, con este sangrado, que si bien está controlado, pero ha sido importante, y con el protocolo de transfusión masiva, no es para andar haciendo muchas cosas. Yo, en mi caso, si tengo este tipo de lesión, no empiezo a hacer la lobectomía, es el óvulo que está roto, creo que trato de controlarlo, y en un segundo tiempo, eventualmente, haríamos, haríamos la, la cirugía, de la lobectomía, si fuera necesario, ¿no? Sebastián, ¿puede ser el tratamiento definitivo, o lo que hicieron ustedes, frente al pulmón? No, 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 lo único que se hizo fue la hemostasia, de lo que sangraba, próximo al hilio, este, bueno, Diego estuvo en la cirugía, yo no estuve, yo participé en la segunda parte, pero, lo que se hizo más que nada, es un control de la hemorragia, y de la erostasia, de esa parte del pulmón, que estaba afectado. No, la pregunta, perdón este, Fernando, que interrumpa, que a veces este, de la erostasia, y la hemostasia, es el tratamiento definitivo, del trauma, del parénchima pulmonar, si, a veces si, y no hay necesidad, de volver a, y de plantarse una resección. Si, lo que pasa es que, nos ha pasado algunas oportunidades, que cuando uno hace puntos, medio, este, no técnicamente, adecuados, o reglados, hay veces que queda una parte, del parénchima, sin ventilación, o sin hemorragia, que posteriormente, te hace neumatocele, te hace neumonía, empiema, y hay que salir a, buscar, a hacer la resección, de ese lóbulo. Entonces, en un primer instante, lo que tratamos, lo que se trató fue eso, ¿no? De solamente hacer el control, del hemorragio, y la anostasia, y bueno, y ver en el segundo tiempo, eventualmente, si fuese necesario, sí, entrar para hacer una lobectomía. Pero, bueno, en el primer tiempo, creo que lo que hay que pensar, es solamente, este contexto, solamente de hacerla, ese tipo de cirugía, ¿no? No largarse, hacer una lobectomía, porque no sabemos, si puede parar de nuevo, ha perdido mucha sangre, hipotérmico, entonces, yo creo que hay que, tratar de hacer lo mínimo, llevarlo a la UTI, compensarlo, y bueno, después evaluar. Natalia, ¿sabés que, mientras no estés, hablando, se trata el micrófono, porque hay un ruido basal, que es, ahí está, hay un ruido basal, que es tu micrófono, ¿vale? Cuando transformes de nuevo, lo abrís. Pablo, gracias. Me quedé pensando, en el momento, que vivieron, de la sistolía, del paro, y tratar de explicarlo, y creo que se explica, claramente, por los 1.300, que drenaron, en una primera instancia, y los 1.400, que drenaron, en la segunda instancia, con la toracotomía, es decir, creo que es pura hipovolemia, sin duda, tiene que haber, tiene que haber, incidido, en un frontaje, pero muy grande. Bueno, Natalia, ahora sí, ahorita el micrófono, seguimos contando. Bueno, continuamos, Doc. Nati, fijate tu micrófono, que tenés algún inconveniente, de tocarlo un poco. Ahí está, ¿me escuchan? Te escuchamos bien, lo que tenés, es un sonido de fondo, no sé, hay como un ruido, que hace, pero, no te preocupes, después cuando termines de hablarlo, lo cerramos en el micrófono. Bien, perdón. El postoperatorio, pasa en terapia intensiva, el paciente en ARM, bajo seduanalgesia, con requerimiento de vasoactivos, como ustedes pueden ver en el laboratorio, un hematocrito de 35, posterior a la transfusión que recibió en el quirófano, 18.000 glóbulos blancos, un electrocardiograma con un ritmo sinusal, sin signos de isquemia ni de arritmias. Las enzimas cardíacas, como pueden observar, lo que está en negro, es la indicación que tiene nuestro laboratorio, para los valores de CPK, CPK-MV y troponinas. Evidentemente, estaban bastante elevadas. Pensamos que esto era propio, de la contusión que había recibido el paciente. Natalia, el doctor Pilazzi te pregunta por chat, ¿cuántos hemocomponentes recibió? Sí, recibió 5 glóbulos, unidades de 5, 5 unidades de glóbulos rojos, 7 de plasma congelado, y 3 de crío precipitados. Gracias, gracias. Daniel, lo que habíamos pensado al principio, de una posible, yo decía, una contusión cardíaca, pero, con estas troponinas, ya con el antecedente del paro, me parece más que una conmoción. Por eso, no, en el electrocardiograma, seguramente no vas a tener signos de isquemia, quedó como atontado el corazón, y después, seguramente, por eso, les puede haber hecho el paro, Por la, repito, no contusión, sino conmoción, igual que en la conmoción, en la lección accional difusa, que pasa en el cerebro, le pasa una cosa similar al corazón, en este tipo, con los traumas cerrados, donde hay una gran transmisión de energía, posiblemente, eso explica la elevación de las troponinas, que, bueno, que es específico, del músculo cardíaco, y, no sé cómo estará la función cardíaca, por ahí, para estar seguro, descartar esa patología, le haría un ecocardiograma, ¿no? Para ver función, para ver motilidad, para ver fracción de inyección, gasto cardíaco, y, según eso, tomar las medidas, acorde. Ahí está, en ese sentido, también, Carlos Pilazzi, te pregunta si tenías ecocardio en la evolución. Sí, tenía un ecocardiograma, que, nos describían una feide del 65%. ¿Y, Natalia, el paciente seguía con vasoactivos, ¿no? Sí, por supuesto, altas dosis de vasoactivos. Noradrenalina, dopamina, dobuta, ¿no te acordás? Noradrenalina, y dopamina. Bien. Acá te están preguntando, niveles de lactato. Carlos Pilazzi, ¿no querés? Estás haciendo muchas preguntas con el chat, ¿no querés hablar un poquito? Dale, dale. Tiro todas las preguntas de una, así más fácil. Dale, bienvenido. Gracias. No, me encanta este caso, y bueno, lo mismo, yo parezco como con los fenicios, vuelta, siempre el mismo tema que, de esto de los vasoactivos en trauma, que creo que tienen un rol, pero muy, muy limitado. Entonces, lo que no me queda claro es, estos cinco de glóbulo rojo, siete de plasma, sin plaquetas, y algo de crío, eso fue durante la intervención, y después, ahí terminamos con eso, y después pasa al intensivo, a la sala de intensivo, solamente con droga vasoactiva, en altas dosis. Entiendo bien, ¿eso fue lo que pasó? Sí, fue así, la transfusión se realizó en el shock room, y en el quirófano, y pasó a terapia intensiva, como dije anteriormente, con requerimiento de vasoactivos, a altas dosis. Claro, lo que pasa, a eso iba mi pregunta, porque a veces, la reanimación, uno la comienza, y cinco unidades, para alguien que perdió toda la bolemia, porque no sé, cuánto al final del día, probablemente llegamos cerca a los cinco litros, entre el litro y medio, que salió en el primero, y después el otro litro y medio, y más lo que durante la cirugía, probablemente cinco unidades de glóbulo rojo, es poco. Entonces, a mí me da la impresión, de que este paciente estaba súper animado, o sea, no sé, antes de empezar con droga vasoactiva, generalmente uno insiste mucho, en reponer las pérdidas, que sería la causa del, del shock de este paciente. Entonces, la pregunta iba por eso, o sea, ¿por qué no seguir transfundiendo a este paciente? O había otro motivo, ¿por qué no se siguió reanimando con sangre, que es la indicación, y apoyando, si es que la sangre no es suficiente, porque es la indicación del vasoactivo, cuando una vez el paciente está lleno, el paciente persiste hipotenso, es cuando uno agrega dosis de vasoactivo, en dosis bajas, y la otra inotropo, el más barato, y el más común que podemos usar, es el calcio, que no lo nombraste, no sé si me imagino que estará normal, o si lo fueron reponiendo a medida de que fueron usando transfusiones, pero esa es otra cosa que también sabemos que debiéramos controlar. Doc, quiero aclarar algo, que sí es muy importante, las cinco unidades que hablamos, era en el quirófano, posteriormente cuando pasó a terapia, si bien tenía vasoactivos, se siguió transfundiendo, también se hizo la reposición de calcio, y demás, pero en el pase a UTI, en UTI, se continúa con la transfusión, que eso es un poquito, más adelante lo vamos a, a describir de nuevo. ¿Cuál es la diferencia? Perfecto, adelante Natalia. ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, nosotros decidimos, en acuerdo con la gente de terapia intensiva, si bien el paciente estaba con vasoactivos, se estabilizó, y concordamos que era importante realizar una tomografía, y una tomografía de tórax, una tomografía de abdomen, la que ustedes ven en pantalla, la tomografía de abdomen, en la cual se objetivaba una lesión a nivel hepático, pero sin sangrado activo, sin rash. La tomografía de tórax, la que ustedes pueden ver, neumotoras derecho, neumotoras residual izquierdo, y la región en el lóbulo inferior izquierdo, del hemitoras izquierdo, con la contusión. A nivel abdominal, se decidió no tomar ninguna conducta quirúrgica, porque no había un sangrado activo que nos llevara a ello, así que decidimos no tomar conducta a nivel abdominal. Luego de la tomografía, vuelve a la terapia intensiva, drenamos el hemitorax derecho, colocamos en aspiración continua a dos tubos, el paciente continúa en la RM, bajo seduanagencia, con vasoactivos, y con alteración de la creativina, con un valor de dos. Como dije anteriormente, el paciente se siguió transfundiendo, aparte de lo que se transfundió, en el shock root, el quirófano, volvió a recibir en la terapia intensiva, como ustedes vieron, ven cinco unidades de lóbulo rojo, siete de plasma fresco, y siete de crioprecipitados. En este momento, llevamos cinco, siete crioprecipitados. Quiero aclarar que en nuestra institución no contamos con sangre entera para transfundir a los pacientes. Se interconsulta el servicio de infectología, quien nos sugiere iniciar tratamiento antibiótico profiláctico con piperacelina, taxobactán, más banco homicida. Control radiológico del avenamiento pleural derecho, la posición de ambos tubos, el tubo que se colocó en el quirófano estaba bien posicionado, expansión del hemitoras derecho, y los signos de contusión que ya habíamos visto anteriormente. Día cuatro en la terapia intensiva. Paciente inestable, continuaba con requerimientos de vasoactivos, glóbulos rojos de 10.000, un hematocrito de 30, posterior a la transfusión recibida, una CPK de 500 había disminuido, unos gases de una pH de 737 y una saturación de 99%. Solicitamos una placa control. Queríamos controlar los tubos, ver la expansión de los pulmones, y el radiólogo nos pasa esto, nos muestra esto, que ustedes pueden ver. Quedamos sorprendidos. Quedamos sorprendidos porque el tubo que se había colocado en la cirugía, que se colocó en proyección al séptimo espacio intercostal, estaba a la derecha. El paciente tenía una fractura de clavícula izquierda, y ahora la veíamos a la derecha, tenía una vía central desde el inicio, del lado derecho, y ahora está a la izquierda. ¿Qué pasó? Pensamos, bueno, primero, ir a la fuente, radiólogo. ¿Qué pasó? Él nos dice, mira, la verdad que yo pensé que era así, creo que es así, nos dijo, pero realmente lo que teníamos era esto. Esta es la placa correcta. en donde constatamos una elevación del hemiodafragma derecho, colocación de los tubos, expansión pulmonar. Bueno, teníamos el paciente, como dije, estaba en la terapia, con vaso activos, inestable, con esta placa. En este contexto, nos encantaría escucharlos con su experiencia, nos gustaría saber qué opinan. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú? Nicolás, Martínez, tenías la primera levantada. Tiene un hematoma con un hematoma. Preguntas, me perdí un poco. Una sola cirugía, y no fue una cirugía de control del daño, ¿no quedó con Packing? ¿Quedó con el drenaje ese que estamos viendo alto a la izquierda, ¿verdad? Claro, no quedó con Packing, se hizo como bien dijo el doctor Rodríguez, puntos de hemostasia, con un avalamiento pleural izquierdo, que es el que ustedes pueden ver. Sí, y cierre de la toracotomía. Cierre de la toracotomía. Bien, no fue una cirugía de control de daño, fue una cirugía definitiva. ¿Cuál era la semiología del tubo? ¿El gasto del tubo en estos días y tenía aerorragia? ¿Burbujeaba? Bueno, como dije anteriormente, los tubos, digamos, se colocaron en aspiración continua, continuaba con un débito. El lado derecho era poco, había poco débito, pero al lado izquierdo del débito también no era mucho, no era mucho aproximadamente, según lo que se calculó, eran 100, 150, eso por los registros de enfermería, básicamente, pero no era mucho el débito. Acá, en el chat, en el chat te preguntan si el corazón está rotado hacia la derecha. Puede ser. ¿Aire no salía por los tubos? ¿No burbujeaba? No, 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 no. Pablo, Caviglia. Sí, me quedé con una inquietud nuevamente de un paciente extremadamente grave volviendo un paso atrás. Lo estamos llevando a block, le estamos haciendo una toracotomía de reanimación, perdón, que vuelva un paso atrás, casi se nos muere, identificamos una lesión grave y sangrante a nivel pulmonar, descartamos otras, pero el paciente tiene un megatrauma, podríamos decir tóraco-abdominal, ¿verdad? Porque, por el tipo de lesión. Entonces, ¿alcanza o alcanzó con identificar a través de una ecografía abdominal, de un eco-fast en el pre-operatorio y descartar lesiones intra-abdominales? ¿O frente a esta situación tan, tan grave que capaz que es la única posibilidad que tenemos y la última de intervenir al paciente en el block y de identificar lesiones graves? No pensamos en una laparotomía. Es muy exagerado lo que yo planteo. Me refiero a una situación como esta, extremadamente grave que le estamos salvando la vida a través de mostasis, de parénquima pulmonar y, bueno, y estar seguro de que el abdomen no tiene nada. Obviamente que después nos mostraste bien la tomografía, pero la tomografía es en un segundo tiempo. Me refiero cuando llevamos al paciente al block quirúrgico. Perdónenme que vuelva un paso atrás, pero me inquieta la situación de este paciente. Definir que todo está en el tórax. todos hubiéramos hecho eso. Gracias, Pablo. Sebastián, antes de darte la palabra, porque es bien interesante la línea que viene pensando Ilazi. Yo me adhiero por ese lado estoy pensando y me gustaría Carlos que hablaras y hicieron la pregunta. Gracias, Fer. Mi pregunta es porque entendí que hicieron lo que entendí que la doctora Natalia comentó que se había hecho una ventana pericárdica o hizo una apertura del... Si me puede explicar qué técnica causó para entender un poco porque había un nemo pericardio. Es decir, el pericardio estaba roto en alguna parte. ¿Ustedes lo vieron eso por el lado izquierdo o a lo mejor la rotura estaba por el lado derecho? Doc, no vimos la rotura. Lo que se hizo fue una ventana pericárdica en donde se constató que no había sangre en el pericardio. ¿Pero me puedes una incisión vertical completa del pericardio? No. Una incisión... ¿Cómo... Si me puedes describir ese procedimiento. Sí. Doc, como le dije anteriormente era una incisión aproximadamente de un centímetro en la cara anterior del pericardio. No se hizo... Sí. No se hizo una pericardiotomía grande. Bien. Era una ventana. Bien. Ok. Y esa, por lo tanto, la dejaron abierta. No cerraron eso. Porque era pequeñita. Claro. Así fue. Perfecto. Pero el pericardio tenía aire dentro. y no estaba en el lado izquierdo porque no estaba visible al lado izquierdo. No tenía... Tenía aire, no tenía sangre. Sí, pero tenía aire. O sea, ese pericardio estaba roto en alguna parte. ¿No? Es decir, mi línea de pensamiento va por ese lado. Veo que hay algo que se está ocupando, se está desplazando hacia el lado derecho. Y mi línea... Vos te estás anticipando demasiado, Carlos. Perdona, perdona, perdona. Bueno, lo dejaste ahí. Lo dejaste ahí. Perdón. La idea es que... A ver, perdón que me adelanté, Fernando. Nosotros presentamos el caso como se fue sucediendo y como nosotros lo fuimos viendo. De tal manera que estas mismas disquisiciones que vamos haciendo, que hizo Pablo, que dijo Nico, que vos mismo estás diciendo, fueron las mismas que nos planteamos. Entonces, estas mismas dudas que ustedes tienen también las tuvimos nosotros y por eso es la cuestión de la discusión. Nosotros nos encontramos con esta placa, o sea, con esta radiografía, ¿no? Cuando... Antes se hizo la ventana y no había nada aparentemente en el pericardio, se hizo un control de una hemostasia, un sangrado importante de un lóbulo, con un ecofaz negativo en abdomen, negativo en abdomen, y negativo aparentemente también en pericardio y a la derecha. Y bueno, se fue resolviendo lo que fuimos encontrando. Se encontramos después de este suceso inicial, le hicimos la tomografía, encontramos aire nemotora a la derecha, sin sangre, bueno, hicimos el drenaje de eso. Entonces, después, en el postoperatorio, que pasaron tres días aproximadamente, tenía un débito, alguna leve aeronaje, pero no un aeronaje continua, quizá una cuestión de salida de aire, pero no era un paciente que nos mostraba mucho el tórax después de esto, ¿no? Entonces, en estos controles, nosotros tenemos un control postoperatorio que ustedes vieron de radiografía, donde vemos la silueta cardíaca bien, pero el cuarto día nos encontramos con esto. Entonces, la idea es esto que ustedes se están planteando, ¿qué haríamos ahora? Daniel Sánchez. Me perdí como dos, tres minutos, me quedé sin internet, así que no pude ver, seguir el hilo, pero una cosa importante que dijo Diego, Diego Rodríguez, que él cuando abrió el pericardio, dijo que vio algo raro en el corazón como que estaba desplazado hacia la derecha, que algo raro le llamó la atención, que no era lo habitual, yo le había dicho a Natalia si podía poner la TAC, porque puede ser una hernia como estamos pensando, y yo le haría un buen eco, no descartaría una destrocardia, no me parece, pero podría ser, ya haciendo ideas raras, pero lo más seguro es que puede ser una hernia del otro lado y que no la hayamos. Dani, ahí te está pasando Natalia la tomografía que nosotros hicimos. Estaba bien ahí. Aparentemente, si vos alcanzás a ver o si todos alcanzan a ver, la posición cardíaca no es muy anormal, anormal diríamos. Pareciera que estuvieras centrado con neumorepericardio residual, había aire del otro lado también, o sea, no es un tórax sano, diríamos, no es un tórax sano. Yo en realidad estoy pensando que este paciente tiene una lesión cardíaca amplia, contralateral, al lado que exploramos, al lado izquierdo, y ahora, este deterioro hemodinámico que se suscita en la evolución es porque es capaz que lo que tenemos es una hernia de sardía que a través de esa herida telicárdica y eso explicaría el deterioro hemodinámico actual del enfermo. Sí, a nivel abdominal para cerrar ese tema, la lesión es grado 2 y no había líquido en forma importante, apenas una fina lámina alrededor del hígado, así que eso nosotros lo manejamos y después lo controlamos ecográficamente, nada más. Bueno, Sebastián, ¿para qué? Sí, solo, por un lado, claro, eso lo que podría explicar, ¿cierto? Este desplazamiento podría ser que a lo mejor había una lesión en el pericardio y no sé si pensaría tanto en una lesión cardíaca porque no había sangre en el pericardio cuando lo abrieron la primera vez, pero si estaba roto también esa sangre podría haber ido al lado derecho, entonces, ¿el tubo derecho tuvo sangre alguna vez o no? No. No. Bien, la otra cosa es la motilidad del corazón que tuvo encima, tuvo una contusión cardíaca, si eso se refleja o no, inicialmente no tuvo disquinesia por lo que describían, pero podría tenerla, a veces la producen un poco más tarde, entonces creo que a lo mejor una buena combinación sería el TAC para ver la estructura un poco más clara, si hay desplazamiento de todas las estructuras del mediastino, o sea, si hay algo más que podamos ver ahí hacia la derecha, y por otro lado la motilidad que necesariamente tiene que ser un estudio dinámico como la ECO, yo creo que a lo mejor probablemente ambas podrían haber sido una buena, no sé, no sé cuándo fue este TAC que nos mostraron, fue el justo después o cuando se siguió deteriorando. la tomografía la tomografía es por operatoria inmediata, o sea, al mismo día quiero decir, ¿no? Vale, vale. Nicolás. Sí, a eso iba dirigida mi pregunta, entre la tomografía y la radiografía hay una diferencia, el corazón está más para el lado derecho, ¿no? En la tomografía igual el corazón está como un poquito más para el lado derecho, pero tiene el aplastamiento y tiene todo lo demás, cosa que uno pensaría que podría, como dijo Sebastián, que podría ser hasta normal, hasta el momento, pero ya con esa radiografía llama demasiado la atención, entonces estamos sospechando que se hizo una pericardiotomía muy pequeña y que podría tener un desgarro o una rotura del pericardio del lado derecho y el corazón arneado para el lado derecho. Eso es un planteo acá en el chat, mucha gente está planteando una ecocardiografía y una nueva tomografía. Diego Rodríguez, doctor. No, bueno, lo que quería aclarar, ya lo aclaró Sebastián, con respecto, bueno, el paciente estaba inestable y acabó de hacer un paro cardíaco con ese débito, un ecofas abdominal que era negativo y sin otro estudio, sin posibilidad de otro estudio, incluso cuando decido llevarlo al quirófano y en la cama de quirófano, la gente de quirófano me preguntaba ¿qué será? ¿puede ser la pelvis? También, tenemos un paciente que tiene un trauma importante, pero bueno, lo que tenía objetivado, el punto de sangrado, que en trauma es lo primero que hay que controlar, era el tórax, así que fue por eso la decisión de explorar el tórax en un paciente inestable, terminar la cirugía lo más rápido que se pueda, por eso dice símil control del daño, no control del daño porque se terminó la cirugía, pero no explorar el abdomen, la decisión fue por eso. La ventana pericálica fue una ventana chica, longitudinal, por supuesto, al nervio frénico y no se cerró por el concepto que tenemos de no cerrar la ventana pericálica o dejar una ventana pericálica o la duda hubiese ensangrado o sigue apuntando aire. No coincido con que el pericárdio tiene que estar roto para que tenga neumopericárdio. Hemos visto neumopericárdio sin el pericárdio roto, incluso a mí al estar inflado el pericárdio me deja tranquilo en el sentido de pensar en una ruptura pericárdica del lado derecho. Si estuviese roto el pericárdio del lado derecho eso lo pienso en el momento. No tendría por qué estar inflado como estaba inflado más allá de lo que pasó. Expongo mi razonamiento en el momento con ese paciente en quirófano. Eso nada más quería aportar. Muchas gracias doctor. Gracias Diego. Bueno, a ver Natalia contanos. Sí, continuamos. Bueno, se decidió realizar una tomografía control que es la que ustedes pueden ver en la reproducción del video que veíamos un neumotor a residuo al izquierdo un neumotor a residuo al derecho y el corazón en la posición que ven en pantalla. No estaba en la posición normal estaba rotado hacia la derecha. Día 4 resumiendo paciente inestable en ARM con sedona egesia con vasoactivos y la tomografía anteriormente vista. Quiero aclarar una cosa se realizó un otro ecocardiograma en donde se interpretaba una hipertensión pulmonar de 45 con deterioro de la función diastólica una FEI de 55 eso se realizó en el transcurso de esta evolución de 4 días. Una primera un primer ecocardio con una FEI de 65 un segundo ecocardio con una FEI de 55. Bárbara Natalia Sebastián Válvulas que todo bien Válvulas bien Sebastián Solamente para poner en contexto una cosa si bien el paciente estaba en ARM con los inotrópicos o sea con los inotrópicos teníamos un paciente que no estaba hipotenso que no estaba sangrando diríamos que estaba con alguna buena ventilación o sea con una buena saturación de oxígeno o sea más allá de esa inestabilidad mantenida yo te digo por la decisión posterior nosotros teníamos un paciente que dentro de todo podíamos pensar en hacer algún en procedimientos diríamos estudiarlo o pensar en procedimientos quirúrgicos o sea no era un paciente que estuviera crítico y que tendríamos que salir corriendo o y no poder tomar decisiones o tomar decisiones urgentes por este estado del paciente con los inotrópicos espero que eso se entienda gracias Sebastián bueno acá en el chat la gente está pidiendo toracotomía a ver Natalia contanos a ver no para que para que tenemos dos Daniel si raro no esa luxación cardíaca pensando en lo más común aunque Diego él decía que estaba medio seguro de que no habría una lesión pericárrica del otro lado y por ahí está herneado como dije al principio no descartaría incluso una destrocardia pero bueno ya medio sacado de los pelos pero si lo llevo a quirófano yo creo que le haría una esternotomía directamente y evaluaría bien todo el corazón perfecto perfecto gracias Daniel Nicolás continuamos para que Nicolás Martínez te pierdo ¿qué explicación le dan a que el tubo no tiene mucha aerorragia y que los dos pulmones estén caídos yo por ahí Graciela Mazola propuso una fibrobroncoscopia yo estoy de acuerdo para ver si no tiene obstrucción pulmonar como causa de esa otra cosa y para el corazón digo que tenga una dextrocardia yo creo que lo tendríamos que haber visto más a la derecha al principio y al principio se veía como medial o para el lado izquierdo no normal pero que podría ser dentro de lo normal y como dijo a uno yo llamo a alguien que sepa esto me me complicó Doc aclaro una cosa había aerorragia lo que no había era débito o débito poco a nosotros también Nico no te creas que vos solo mirá que nosotros estábamos la misma que todos acá pensando y con el signo de preguntas estábamos en la misma situación de hecho nos juntamos los que estábamos de guardia para ver bien las imágenes repetir ver toda la imagen de nuevo todo el caso de nuevo para tomar una decisión no fue fácil pero sí coincido con lo que dicen en el chat que acá hay que tomar alguna decisión esto es una situación que no podemos continuarla indudablemente es un caso apasionante por lo dinámico por lo complejo por lo infrecuente y yo coincido con bueno con todo lo que está en el chat yo creo que hay que abordarlo y sí creo que de guardarlo para tener un acceso cómodo a esta razón lo haría porque no estamos amigos a ver Natalia nos tenés sobre ascuas yo decidimos llevarlo a quirófano decidimos llevarlo a quirófano al paciente sabíamos que el tubo de abendamiento pleural derecho podía estar tapado así que la idea era cambiarlo y de paso hacer una videotoracoscopía diagnóstica como ustedes pueden ver en la última proyección del video se ve el choque de punta hacia la derecha se realiza previamente una fibrobroncoscopía porque necesitábamos saber que no había ninguna lesión en vía aérea o sí confirmarla si había alguna lesión en tráquea si había alguna lesión en bronquio lo hicimos previamente se descartó no había lesiones había mucho boco se aspiró ustedes pueden ver la proyección del video de la fibrobronco se hace una intubación selectiva un control radiológico y se coloca el paciente en decúbito lateral izquierdo para hacer una toracotomía lateral pequeña derecha hacemos uso del alexis con proyección del laporoscopio tratamos de tratar de ser lo mínimamente invasivo no no abusar de esto en el VAT se observa lo que ustedes pueden ver que vimos el corazón a posición derecha los grandes vasos el pericardio el diafragma y una lesión longitudinal en la parte anterior anterior por delante del nervio del nervio frenico en primera instancia se plantea realizar una reducción por videodroposcopía sabíamos que iba a ser difícil primero por los movimientos del corazón segundo porque el pericardio no prestaba mucha tensión sí una leve tensión y a lo mejor a la reparación nos iba a quedar tenso así que lo que nosotros decidimos más adelante ustedes pueden ver ahí las maniobras y tratar de reducir el corazón que prestaba algo de resistencia y la proyección del pericardio se decide bueno continuar la cirugía continuamos continuamos la operación y se realiza la reparación del pericardio con puntos separados en un con problema 2-0 acá era más fácil reducir el corazón pero este tendía a tener esa posición viciosa de la parte derecha se pudo realizar los puntos se realizaron puntos en un diferidos con el fin de no lesionar el nervio frenico el corazón como dije anteriormente tendía como a mantener esa posición viciosa se logró realizar los puntos de reparación del pericardio como ustedes pueden objetivar hay una pequeña ventana que más adelante se va a ver mejor en el video acá en la parte inferior ustedes pueden ver que se cubrió con pericardio y con diastral la reparación la ventana que comentaba anteriormente que se ve hacia la derecha se ve el diafragma la ventana que se cubrió posteriormente con pericardio y con diafragma y la reparación fue esa el paciente posteriormente pasa de quirófano a terapia intensiva antes de continuar Natalia Natalia antes de continuar porque está bien interesante el chat creo que hay unas cuantas consideraciones para discutir si me permitís ¿te parece? sí por supuesto Pablo Cavilla levantó la mano y después tenemos varias consideraciones del chat es una enorme pregunta alguien que me explique fisiopatológicamente qué es lo que pasó porque frecuentemente se hacen pericardiotomías el corazón es un órgano que está equilibrado en el mediastino y no no explico por qué esa lateralización y obviamente nunca había visto una corrección a través de una reparación de pericardio no sé yo he visto bastante y sigo pacientes de posoperatoria de cirugía cardíaca semanalmente pero nunca vi esto bien Pablo Carlos Pirazzi yo coincido con Pablo y tampoco había visto un caso así me parece súper interesante hay dos cosas no me queda claro por qué el acceso a un paciente inestable intentar hacerlo por una cosa que no sabíamos bien qué estaba pasando por qué complicarse la vida cuando se podría haber hecho mucho más fácil por una esternotomía lo digo como así que habría sido mi primera opción probablemente hacerlo más simple tener más acceso y poder ver todo porque estoy en una toracotomía diagnóstica estoy sospechando que es eso pero tampoco tengo certeza y por lo tanto voy a tener más maniobrabilidad y más formas de acceder por un lado y lo otro es un poco repetible aunque esto no ha pasado nunca pero en general cada vez que abro el pericardio cuando ya estoy en el tórax creo que si hay una normalidad es mejor hacer una evaluación completa del pericardio para evitarse esto si bien lo digo porque es cierto que a veces vemos neumopericardio en pacientes con neumotórax pero que no los vamos a operar y en nuestros pacientes no vamos a ir a explorar el tórax pero con pacientes que ya entramos y que tiene una anormalidad a lo mejor creo que como una reflexión creo que es mejor evaluar y explorar completamente igual que si uno lo haría en cualquier otra parte que encuentra algo anormal también hemos visto a veces neumoperitoneo en pacientes con neumotórax y que no han tenido otra causa pero una vez que lo entramos evaluamos todo para estar seguros de que no había nada más pero bueno mi primera duda acá es el acceso la vía de acceso la incisión gracias Carlos Nicolás sigo con preguntas más que nada bueno al final más o menos era lo último que sospechábamos me imagino que ustedes Sebastián más o menos lo mismo yo creo que el paciente según dijeron hasta lo último el paciente no estaba estable se había grabado no se completaba estabilizar entonces no se me hubiera ocurrido la videotóraco y lo otro es que ante una sospecha de una lesión de este tipo entrar por videotóraco para después tener que hacer la toracotomía bueno eso como duda igual me parece interesantísimo y tan buenísimas las imágenes y todo lo demás lo otro la reparación del pericardio digo lo mismo me parece que de repente que se ve mucha tensión y por ahí en el chat se hablaba de maya yo no tengo ninguna experiencia y lo tercero es en el caso de que nosotros nos toque a nosotros un caso parecido en el hospital uno tendería a trasladar al paciente a ver si el paciente estaba en condiciones de traslado los que saben más Daniel no sé si hay algún otro cirujano de tórax que me digan a ver si este paciente se podía trasladar o lo tenemos que resolver acá es otra parte gracias gracias Nicolás Pablo no sé si la bajaste o se te bajó no no lo único yo no me hubiera planteado hacer una VATS más o menos como lo que ya dijo Nicolás yo no sé si no hubiera hecho una clamshell ante la duda va a ser una externotomía cuando ya tengo una tal y hecha no sé si no prolongaría hacia el sector derecho y tendría un excelente abordaje también pero no sé digo no no tengo experiencia y realmente esto nos llama la atención a todos y después viendo el video no sé si no dejaría un drenajecito en el pericardio a los efectos de no sé sacarlo por derecha o por izquierda no sé tengo esa duda también gracias Polo Sebastián si querés después evacuó las dudas porque como no viene levantado pero Daniel levantó la mano perfecto dale Daniel la verdad que muy bueno este caso realmente muy muy interesante espectacular lo que a ver hacerle la video bueno nosotros nos tenemos disponibilidad para hacerlo por guardia no sé si la cirugía me imagino que habrá sido programada lo único que me preocupa es muchas veces en estos esta herniación cardíaca o cuando uno tiene el pericardio mucho tiempo abierto como pasa en cirugía cardíaca por ahí hace el corazón hace un edema importante y en la esterotomía por ahí se tiene que dejar abierto el pericardio porque por el miedo a que cuando uno cierre el pericardio haga un taponamiento un cero taponamiento un taponamiento cardíaco por compresión externa yo me hubiese sentido más cómodo haciéndole una esterotomía pudiendo realizar todo 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 el corazón incluso ante la duda directamente le pondría una malla que es me parece por ahí un poquito más fisiológico que dejar comprimido el pericardio pero bueno hay que estar ahí hay que tomar la decisión teniendo el tórax abierto esto el cierre vamos a ver la repercusión que tiene el postoperatorio si el paciente sigue inestable o si hay signos de taponamiento a través del ecocardiograma bueno ahí nos va a demostrar realmente si anduvo bien o no la técnica pero yo ante la duda por ahí le hacía la esterotomía revisaba bien todo y le he colocado una malla o incluso si me daba le cerraba el pericardio veía como estaban los parámetros durante 5 o 10 minutos con el pericardio cerrado y de ahí veía la conducta que hacía si el paciente se me seguía hipotenso lo abría nuevamente al pericardio y le he colocado una pequeña malla pero está excelente Seba el paciente anduvo bien quiere decir que estuvo todo bien son dos opciones diferentes de tratamiento lo importante es que salga bien ¿la malla de qué Daniel? está silenciado Daniel una malla de polipropileno eso es lo que le ponemos no es que yo haya puesto millones de malla pero las dos veces que colocamos malla fueron de polipropileno no pasa absolutamente nada ¿y el tema de la reducción del corazón o mandarlo de vuelta para la izquierda? claro por eso cuando vos lo metes al corazón y le cerraba el pericardio medio atención como se veía ahí puede producir un taponamiento ¿qué hacemos nosotros cuando cerramos el pericardio en la esternotomía? esperamos 2, 3, 4 minutos vemos como si tolera o no el paciente el cierre pericardico y según eso vemos si lo dejamos abierto muchas veces lo tapamos solo en la parte superior tapamos la aorta y la pulmonar y dejamos todo lo que es el ventrículo derecho e izquierdo abierto para impedir o disminuir ese grado de hipotensión y si no cerramos todo sobre todo en gente joven en el que vos pensás que puede tener una nueva cirugía o una nueva esternotomía lo cerramos bien para que no haya problema en la reoperación pero si no en la esternotomía dejarlo abierto no pasa absolutamente nada si en la esterotomía dejarlo abierto ahí si hay problemas de herniación gracias Daniel excelente Carlos si una pregunta a Daniel más que nada porque normalmente cuando hacemos la esterotomía izquierda en trauma no cerramos totalmente pero ponemos un punto o dos básicamente para que no se salga para que no cierne eso podría haber sido una alternativa acá haber puesto uno o dos puntos solamente para evitar que el corazón se hernie y con eso dejamos abiertos dos problemas menos uno que no se nos tapone de vuelta porque quedaría un espacio grande para drenar y evitar que se siga luxando un punto con algo no absorbible por supuesto como etipo hondo lo que sea sí sí Carlos yo también cuando hacemos la toracotomía hacemos la pericariotomía no es necesario cerrarlo entero le pones dos tres puntitos y listo ya no tiene forma que se hernie son orificios dos o tres centímetros que te queden punto y punto no sale ya por ahí sí sí yo actúo igual también sí sí bárbaro Sebastián bueno creo que todas las preguntas que ustedes tenían las tuvimos nosotros también en un principio a ver elegimos como yo le había mencionado nosotros si el paciente está con inotrópico pero eso le permite tener una buena contractibilidad y está con ARM y lo permite ventilar bien no tenemos problema en hacerle procedimiento o sea no estaría contraindicado diríamos pero lo que pasa es que también lo nuestro fue diagnóstico no lo teníamos muy claro y la verdad que quizá acá la videotoracoscopía fue anecdótico más que nada y obviamente una imagen que difícilmente se pueda conseguir o se pueda repetir entonces lo que hicimos es hacer primero una pequeña incisión poner a Lexi y entrar a través de eso cuando vimos vimos que se podía reducir pero no que no podíamos hacer punto eso nos quedó claro entonces ampliamos la toracotomía hacia el esternón nosotros ya por video habíamos visto que era suficiente para poder trabajar de hecho no tuvimos inconveniente en el cierre con la toracotomía inclusive en la exploración pudimos ver bien el corazón ambos lados y pudimos meter el dedo viendo el pericardio del otro lado cuestión de que no tuvimos ningún reparo para intentar el cierre el cierre no fue hermético obviamente nosotros tampoco cerramos herméticamente en este caso quizá en la zona media tuvimos que hacer un punto más continuo a otro pero como pueden ver en esta misma imagen ahí donde está el laparoscopio donde empieza toda la zona desde el borde superior del corazón hasta el fondo superior está abierta y la parte inferior también quedó un poco abierta apoyada solamente con el diafragma nosotros hicimos lo que dijo Daniel que es clarísimo mientras cuando terminamos entre que poníamos el tubo lavábamos había la exposición pulmonar se fue observando a ver si realmente teníamos inconveniente con el cierre y la verdad que no hubo ningún cambio solamente eléctrico en el registro pero no hubo ningún tipo de cambio de restricción cardíaca y lo que decían del probable taponamiento lo teníamos salvado con esta gran apertura de unos 5 centímetros en la parte superior o sea todos los vasos a horta y vena quedaron expuestos totalmente no dejamos drenaje en este caso no dejamos drenaje porque teníamos la ventana y lo de la malla no se nos planteó no se nos planteó de poner la malla porque pudimos llegar tratando de evitar el nervio frénico que a nuestro entender estaba roto también pero tratamos de hacer los puntos en ese sentido lo de lo de la malla yo lo he visto lo he visto pero en cirugías cardíacas no trauma y colocar mallas de PTF de aorta abiertas nunca he visto colocar mallas ni de polipropileno ni de bicrilo ese tipo de mallas que el roce puede hacer algún inconveniente pero esa fue la situación antes era un diagnóstico de sospecha la biotaracoscopía solamente en un principio era diagnóstica y bueno después el resto del control se hizo tal como se dijo no se si había alguna gracias Sebastián buenísimo Daniel si se va malla le podes poner lo que se te ocurra no pasa nada incluso hasta malla de pericardio las ideal son las de pericardio visto que viene la mallita pero después si de PTF de Prolene de lo que de lo que quieras no no pasa nada no hay ningún problema lo más fisiológico sería la de pericardio que son un poquito más flexibles si querés decirle con respecto al latido igual Daniel nosotros nunca nos pasó este caso es más en un principio vimos que la estomografía el corazón estaba más o menos bien orientado la placa también la cirugía misma y después lo encontramos con un corazón totalmente desviado creemos que esto estuvo de un principio inclusive el paro no sé si no fue por una luxación nosotros tuvimos un caso hace mucho tiempo de una pericardiotomía izquierda en una teragotomía izquierda que cuando el paciente en el posoperatorio se fue a la casa pero cuando se ponía de costado y se paraba hacía síncope bueno tuvimos que entrar a cerrarle esa pericardiotomía entonces nos acordábamos de ese caso y después pensamos el paro no habrá sido por lo mismo también la verdad que la primer parte fue toda una nebulosa un gris y después bueno se empezó a aclarar después de la cirugía la gente de Cali que tiene una gran experiencia en heridas cardíacas y heridas torácicas en general tenían descrito cuando estuve ya en Cali lo viví con ellos directamente la colocación de mallas para aquellas circunstancias totalmente infrecuentes porque ellos tenían una serie muy grande eran algo así como más de mil pericotomías y habían encontrado dos días casos en los cuales como consecuencia de la reposición masiva con cristaloides el corazón estaba hematoso y no entraba el pericardio y entonces ahí le colocaban una malla como para aumentar el saco pericardico por así decirlo una situación absolutamente infrecuente que le habían descrito como consecuencia de la reposición masiva claro no estamos hablando de hernias ni de malposición cardíaca pero si vivía esa situación de colocación de mallas como expansión del pericardio para situaciones particulares como consecuencia de la reposición masiva Carlos yo otra pregunta para Daniel en el caso que estemos en un lugar sin medios donde no existe la malla por ejemplo estoy pensando cuando voy con Médicos Sin Frontera o con un roja internacional ¿te parece que a lo mejor se podría usar no sé vaina del recto por ejemplo abdominal o algún otro tejido del mismo paciente para poder cerrarlo en el caso que haya un defecto muy grande que no da ni siquiera para poner un punto cuando hay pérdida de tejido por ejemplo Mirá Carlos la verdad no lo leí pero no es mala la idea me imagino que se podrá poner aponeurosis y todo no creo que tenga ningún problema yo lo que usamos a veces como pledge cuando tampoco entonces ¿por qué no? sí un pedazo de aponeurosis tampoco es que necesitas mucho ¿habitó? con 3 centímetros o 2 centímetros de no de longitud sino de ancho digamos ah o plebra está poniendo acá seba claro también podría ser sí si entra en otra cavidad pero no es mala la idea no se me había ocurrido pero no creo que haya no no tiene por qué haber ningún problema sí 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 es solamente una lonja diríamos claro ir ahí para perfecto doctor Diego Rodríguez adelante Diego no bueno yo era para para comentarle algo que que lo descubrí después bastante después bueno Sebastián fue el que más insistió con esto de que el corazón efectivamente estaba herniado en un principio como se ve en las imágenes fue progresivo en la herniación hacia la hacia la derecha en un principio no creía tanto que esté herniado es una situación rara todos sabemos que es bastante raro pero bueno me quedo con la duda hablando con Sebastián y consigo la ficha de la médica del 107 que es el servicio de emergencia que lo trae al hospital y hablo con la médica del 107 repito esto hace un par de días atrás y la médica me comenta que el paciente como ustedes vieron llega 15 en 15 no lo pueden acostar y que cuando lo acostaban el paciente hacía un paro o se desvanecía no dice la palabra paro pero se desvanecía y ese dato me parece que no es menor teniendo en cuenta lo que acaba de decir Sebastián que posiblemente este paciente tenga algo de base como dijimos el corazón más allá de que estaba roto el pericardio a la derecha no es habitual que se desvíe a la derecha pero la pérdida sanguínea y esa condición hacen que esta arneación esté desde el inicio y que posiblemente haya contribuido bastante al paro que hizo en el shock digo esto porque el paciente salió bastante rápido y relativamente estable para un paro hipovalémico excelente bueno Natalia adelante está impresionante el caso continuamos bueno post quirúrgico lo pueden ver en el laboratorio en terapia intensiva en ARM día 5 control radiológico donde podemos ver la expansión pulmonar los tubos de avenimiento pleural colocados en la cirugía y una elevación del hemidiafragma derecho entonces sospechar una lesión del nervio esprénico día 6 el paciente se estabiliza disminuye los vasoactivos mejora el laboratorio y continuamos el día 15 la idea siempre de terapia intensiva era extubar al paciente pero hacía una tendencia a la hipercapnia difícil extubarlo gebril persistente con elevación de glóbulos blancos ustedes pueden ver el bolet costal que tenía el paciente una de las causas imposibles de extubarlo se realiza un control se realiza una tomografía porque nos llamaba mucho la atención febril persistente leucocitos sin deterioro hemodinámico pero no arrancábamos decimos la tomografía donde se ve una colesión en el tórax izquierdo y una imagen compatible de neumatocele a la pantalla derecha pueden ver que se decidió de realizar un drenaje percutáneo de esa lesión se extrae contenido hemático burlento se envía bacteriología para dirigir el tratamiento antibiótico posterior día 18 paciente sigue febril persistente glóbulos blancos 15.800 un ph de 736 en nuestro hospital tenemos el objetivo de trabajar de forma proactiva y multidisciplinaria no solamente en este caso con todos los pacientes en especial en este caso se activaron todos los servicios desde el principio como dijo el doctor Rodríguez servicio de cirugía de trauma los emergentólogos terapia intensiva que estuvo día a día en la evolución del paciente cirugía percutánea también intervino pero el servicio que estuvo al lado de nosotros apoyándonos en cada una de las conductas es el servicio de cirugía torácica que intervino y que estuvo pendiente de nosotros y se decidieron conductas de forma consensuada valorando de forma integral al paciente día 26 el paciente continuaba febril aumento del leucocito se había colocado los antibióticos dirigidos con los rescates bacteriológicos pero no se podía extubar nos consensuamos con cirugía torácica y se decide realizar una cirugía ¿por qué pensamos en esto? porque si bien se realizó el drenaje percutáneo se drenó la colección estábamos seguros que estábamos a un pil pleural que no se logró el colapso total con el drenaje les pueden ver las imágenes simultáneas de la operación que se realizó se decidió realizar una decorticación un destechamiento del neumatocele durante la cirugía esta cirugía el paciente se mantuvo estable modinámicamente con tendencia a la desaturación ¿sí? por todas las maniobras que se realizaron en el momento pero en el postmúrgico el paciente estuvo estable se mantuvo estable actualmente el paciente está en terapia intensiva con una evolución favorable sigue en ARM pero se están realizando ciclos cortos de respiración controlada que ha sido tolerada por el paciente disminución de glóbulos de glóbulos rojos a febril a nivel neurológico responde al estímulo verbal se está manejando como dije anteriormente de forma íntegra al servicio de kinesiología terapia intensiva estamos al día a día con este paciente pero satisfechos por el trabajo de todos porque el paciente actualmente está estable si falta recuperación obviamente pero totalmente satisfechos con los resultados de cada una de las intervenciones que se realizan si ustedes me permiten hago un resumen cortito de la bibliografía que hemos recabado de la bibliografía muy escasa realmente nos sorprendió porque el público que se ha hecho tanto nacional como internacionalmente hablan de la destroversión raros casos por trauma nos llama mucho la atención se quedó sin freno se quedó sin freno en Buenos Aires dos casos que es por la lesión del diafragma izquierdo justificaba que la destroversión ha sucedido por los cambios de las presiones torácicas sabemos que es una es una patología patología poco frecuente y que su resulta y que la solución de la misma es la cirugía la mortalidad si no es elevadísima y los resultados pueden ser fatales hay que sospecharla si bien es poco frecuente hay que sospecharla cuando un paciente tiene neumopertoneo neumomediastino destroversión bueno espero que les haya gustado gracias Nati para un poquito que quieren aportes que nos hicieron a nosotros como cirujanos nos son muy útiles excelente ¿escuchás ahora? ¿tenés audio Natalia? ¿tenés audio? ¿escuchás? ¿Hola? ¿nos escuchás? parece que no tiene audio no, me parece que no tiene audio bueno excelente el caso excelente el caso Daniel y Nicolás Eva si ha visto que con el podo operatorio ha venido con problemas sobre todo de gasometría dificultad para estudiarlo ¿no se le planteó por ahí fijarle las contillas a ver si mejoraba eso para disminuir el bolet? ¿qué decían los de Tórax? Doc ¿qué se planteó? perdón está bien sí sí Dani obviamente que nosotros lo resumimos bastante imagínate que entre el día entre el día 6 7 hasta el 15 no hubo muchos cambios y de entrada y de entrada al segundo día ya el cirujano de Tórax ya pidió los elementos demoran 3-4 días pero el cuarto día sucedió esto de la dextroversión al sexto día la fiebre y nunca hubo oportunidades para para hacer la cirugía de fijación sí sí se planteó de hecho cuando se hizo la decorticación Natalia comentó que desaturaba nosotros la verdad que tuvimos muchas dudas porque como ustedes vieron el ataque había un broncograma aéreo del otro lado una neumonía o sea el paciente no era un paciente fácil pero sí vimos que a pesar de haber drenado esa colección y disminución de los blancos y la fiebre la cavidad quedó exactamente igual sin ningún tipo de movimiento o sea no se colapsó entonces eso nos hablaba de que había un pilo importante y que necesitaba una decorticación fíjate vos en esa imagen con el drenaje no se modificó para absolutamente nada entonces unos días después bueno se programó pero es real este paciente tiene tantas fracturas costales en otras circunstancias creo que necesita la fijación de la pared excelente Sebastián Nicolás sí iba a decir eso de la fijación de las costillas y lo otro que me llamó la atención que Natalia cuando estaba presentando el caso al segundo día o algo así dijo que le habían tirado con antibióticos pero potentes no sé si los de la lo del CTI y no entendí por qué en ese momento entonces claro ante una infección ya estamos con antibióticos potentes eso a ver si podía aclarar un poquito eso en realidad no no mucha aclaración porque en realidad esto tenemos un servicio de infecología y ellos son los que manejan no te podría decir exactamente por qué Nico en terapia tenemos nosotros KPC y un montón de cosas más que hacen que tengamos que recurrir diariamente a antibióticos de alta gama y no te sabría decir por qué en este caso en particular le puso la piperacilina TASO pero te diría que la mayoría de los pacientes están con antibióticos catástrofe en nuestra en esta institución a pesar de eso sí entiendo que quizá también esto pero pero lo que planteé al principio todas estas cirugías todo esto digamos la neumonía que desarrolló después en el mismo lado en el hematocele eran cosas que íbamos a esperar eran cosas que ya ya se sabía que iba a pasar Sebastián a veces como estrategia en el área crítica con pacientes de este tipo se emplean antibióticos de amplio espectro y potentes como decís y después se decala de acuerdo a los resultados bacteriológicos eso como como estrategia para salvar una situación como esta gracias Pablo Maxi Tittarelli si que tal buenas tardes si no contarle un poquito porque uno trata de armar esto corto por ahí resumido pero el paciente la primera placa que se hace es después de la cirugía y primero nosotros no tenemos la posibilidad de derivar de estos pacientes porque el único centro de trauma es el nuestro digamos nunca casi nunca derivamos pacientes pero también pensamos que el corazón estaba ahí y que él lo tenía ahí o sea que tenía una electroposición o alguna cosa de esas después en cada una de las placas que se iba haciendo como que se iba tirando más a la derecha el corazón esta primera cirugía es un viernes y después bueno ya el lunes y el martes por supuesto ya el cuarto día se iba cada vez tirando más a la derecha por eso son casos muy raros una ruptura pericárdica de un trauma cerrado con un traumatismo cerrado que bueno es muy raro y por eso también está bueno traerlo a colación para discutirlo pero en un primer momento también pensamos en que el corazón estaba ahí y había estado siempre ahí gracias Maxi Natalia no sé si tenés algo más para hablar del caso no doc perdón no estaba escuchando se parara un poco así que pido disculpas no por favor yo creo que lo que escucharon de vida acerca del resumen bibliográfico que hicimos es una lesión poco frecuente hay que sospecharla hay que sospecharla y su resolución es quirúrgica eso nos lo demostró la bibliografía y esta experiencia excelente el caso Natalia muy bien presentado realmente muy muy interesante por su infrecuencia y por todo lo que lo que implicó en razonamiento clínico en posiciones que se tomando en un caso tan complicado Guillermo Barilaro y Carlos Pilar si no bueno simplemente sumarme a los demás a las felicitaciones para nosotros es un orgullo que haya centros como el de Córdoba acá en Argentina porque es un manejo de un nivel internacional en el sentido en realidad es un manejo emblemático de lo que es el trauma mecanismos cinemáticos altos presentaciones raras y después evoluciones impredecibles y para poder sostener un paciente así a lo largo de un mes hace falta no solamente por supuesto la recepción inicial para que el paciente sobreviva y después bancarse aguantar todas las complicaciones lo cual requiere un manejo multidisciplinario muy grande así que realmente esto es más que meritorio y creo que es un ejemplo para seguir en todos lados con lo laborioso que significa armar equipos en todos lados por el tema de los recursos pero aparte empezando por la parte humana que estén todos en sintonía de ir manejando sobre la marcha todas las complicaciones que pueden tener estos pacientes graves es la única forma que estos pacientes pueden llegar a sobrevivir así que realmente Sebastián en equipo felicitaciones estos son casos que nos dejan muchísimo a nosotros pero más allá de lo técnico la filosofía la filosofía de pensar todo lo que puede pasar a un traumatizado y ir sobre la marcha para tomarlo a tiempo y no correrlo por detrás después que lo que lamentablemente a veces nos pasa así que bueno más que felicitaciones por eso y por la enseñanza que dejan excelente Carlos si yo quería felicitar al equipo de Sebastián por el manejo me parece que fue un caso raro yo creo que ninguno de los que está acá hemos tenido un caso parecido y creo que también Natalia lo presentó súper bien así que felicitaciones también por la presentación y la documentación del caso y para mí como que lo que principalmente deja como enseñanza son dos cosas lo primero el trabajo en equipo siempre más de una persona probablemente le va a favorecer al paciente aunque uno a lo mejor esté casi seguro puede decir mira creo que voy a hacer esto ¿te parece? porque a veces ahí es cuando sale mi idea y dice mira ¿por qué no ves por este otro lado? y a veces uno no lo había pensado y favorece al paciente así que creo que está súper bien hacerlo y lo otro cuando los pacientes si uno cree que el paciente estuvo bien reanimado y persiste con usos de inotrópicos algo está mal porque los pacientes no debieran necesitar inotrópicos y si lo necesitan son en dosis muy pocas y solamente como apoyo de la reanimación entonces obviamente que uno no puede sospechar que sea esto todas las veces pero cuando algo cuando el paciente sigue requiriendo dosis altas de droga pasoactiva hay algo que no está la mayor cantidad de las veces incluso en centros súper especializados como donde trabajo acá lo que nos pasa a veces es que la reanimación generalmente a veces nos quedamos un poco cortos incluso pensando en que se han seguido todas las cosas y esa es la primera causa de por qué los pacientes requieren paso activo pero obviamente pensar en todas las otras todas las otras cosas que pueden pasar pero bueno repito mis felicitaciones al equipo y a Natalia por su presentación muy bien gracias general Daniel si lo mismo la verdad que los felicito espectacular nunca había visto un caso de esto sobre todo como decía Guille que fueron tomando las decisiones antes de antes que se compliquen eso también ayudó muchísimo se iban adelantando lo que podía pasar así que muy 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 bueno y felicitaciones nuevamente a Natalia a Diego y a Seba muy muy bueno el caso impresionante bueno excelente me sumo a las felicitaciones realmente hemos aprendido muchísimo y bueno los invito para el sábado que viene a reencontrarnos nuevamente en un atendido de Trau muy bien muchas gracias a todos buen fin de semana para todos gracias buen fin de chao buen fin de semana gracias chao gracias buenos días